Oye amigo, disculpa. Te tengo un reto. ¿Quieres participar? Sí, va. Si te voy a elegir entre esta cajita llena de herramientas para trabajar o esta cajita sorpresa, ¿tú qué elegirías? Piénsale bien, piénsale bien. ¿Y esta qué trae, güey? Pues trae, mira, martillos, lentes, brochas, pinzas, un nivelador para que hagas lo que tú quieras. Sí me podría servir esta. Acompañada quizá de un buen trabajo. ¿Cómo ves? De un buen... Estaría con madre esta. Piénsale bien. ¿Qué te gustaría? Es que esta me gusta un poco más, güey. ¿La caja? ¿Quién es la caja? La ando ocupando un poco más, güey. ¿Seguro? ¿Tú bien, mi hermano? ¿Cómo te llamas? Alex, güey. Mucho gusto. Alex, mucho gusto. Mi nombre es Pepe, mi querido Alex. Mucho gusto, Pepe. Oye, mira, pues me da mucho gusto que hayas elegido esto, la mera verdad. Ajá. ¿Qué andas haciendo por estos rumbos, Alex? Ando buscando jale, ando buscando trabajo. ¿A poco? Sí. Oye, mira, justo aquí atrás está un contrato de un trabajo, entonces... ¿Neta? Sí, 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 ahí déjalo, ahí déjalo. Ahorita lo sacamos, ahí está el folder, no te preocupes. Ok, ok. Oye, mi querido Alex, ¿me dijiste? Sí, Alex. Alex, oye, cuéntame un poco, ¿qué edad tienes? 21 años. 21 años, está bien, hermano. ¿Ya comiste algo? No, pues apenas iba a ver a dónde... ¿Dónde comer? Sí, a veces me compré un coche de aquí saliendo, no sé. Un hot dog, ok. Sí. ¿Me dices que andas por acá buscando trabajo? Sí, toda la tarde ando buscando jale. Ok, ¿y a qué te dedicas o qué sabes hacer? Pues la verdad, ahorita un poco lo que sea, de todo. De todo. Buscando ya lo que sea. Ok, ok, ok. ¿Andas muy urgido de trabajo, hermano? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Ya habías trabajado antes? Eh, sí, sí, ya he trabajado antes, trabajos ocasionales. A ver, cuéntame un poquito, ¿por qué te urge tanto el trabajo? Es que ahorita, ahorita ahí en la casa está, hay unas broncas, entonces, pues quiero ya para sacar, güey, para ayudar ahí a la casa. Para ayudar a la casa, para polingarnos, como dicen, sacar algo de dinero. Sí, exacto. Ok, mi querido Alex. Oye, ¿y te puedo preguntar algo? Digo, si me lo permites, ¿qué tipo de broncas? Sí, se puede saber, ¿verdad? Sí, sí, este, es que mi mamá lleva ya unos meses enferma, ahí en la casa, y pues no, mi padrastro perdió el trabajo también hace poco, entonces, pues quiero aportar. Oye, mira, ¿qué te parece, no sé si me lo permitas, me permites invitarte un refresco, un café, algo de tomar, algunas papitas, algo, ¿cómo ves? Sí, 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 claro. ¿Tienes tiempo? Sí, sin problema. Yo también, entonces, puede que nos conozcamos y cotorreamos y todo, ¿cómo ves? Sí, va, estaría chido. Vamos, ok. Ya está, órale. Vengase mi Alex, mi Alex. Oye, pues. Ajá. ¿Estás 100% seguro de que quieres la caja de herramientas? Mmm. Porque, mira, te voy a enseñar algo. Ajá. Es más, mira, ¿sabes qué? Ajá. Tú lo elegiste. Sí. Ya nos quedamos ahí, ¿ok? Ya, sí. ¿Quieres ver lo que perdiste, lo que había en la caja misteriosa? Va. Una, dos. Ayúdame a contar. Una. Una, dos, tres. Ve nomás, hermano. Ah, caray. Lo que perdiste. ¿Cuántos eran, güey? Pues, alrededor de 15, 20 mil pesos, hermano. Ok. Pero, mira, no te preocupes. Ya habrá oportunidad para ganar después, ¿ok? Está bien. Cuéntame un poquito de ti, por favor, ya que me aceptaste el refresco. Ajá. Dices que andas buscando chamba. ¿Cuánto llevas buscando chamba, hermano? Pues, casi, casi desde que empezó el mes. Llevo ya un par de semanas buscando. Eh, ah, perdóname. ¿Qué fue, amigo? Es que me está marcando. Ah, contesta, contesta, contesta. No te preocupes. Bueno. ¿Cuándo, amor, no? ¿Qué? Este, me moví tantillo de donde estaba. ¿Dónde estás, hombre? Deja de perder el tiempo. ¿Dónde estás? Aquí por la plaza. Es que, es que... ¿Cuándo, cuánta? La que está aquí enfrente, donde vinimos a buscar jale. Bueno, déjale tú, hombre. Tú ni jales, hombre. ¿Qué rollo contigo? Deja de perder el tiempo. Te voy a buscar, ¿eh? ¿Dónde estás? Estoy aquí en la plaza, aquí a un lado. ¿Cuál plaza? ¿Cuál plaza? Si quieres, mándale tu ubicación para que... Te... Te voy a mandar mi ubicación. ¿Quién es? Es mi padrastro. ¿Padrastro? Sí. Ah, ok. Bueno, adiós. ¿Es tu padrastro? Sí, es mi padrastro. Oye, ¿y tu papá qué pasó? Falleció cuando yo estaba niño. ¿Falleció? Sí. Ok, 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 ok. Ahora entiendo todo. Oye, mi querido Alex, entonces andas buscando chamba y lo que quieres trabajar es que de lo que sea. Sí, ahorita lo que caiga está bien. Lo que quiero es ayudar en la casa. Entonces, pues ya... ¿Quieres poner dinero, no? Sí, me ponen a trabajar, a construcción, a limpiar baños, a... Ya, lo que sea. ¿Es bueno? Es bueno. Ok, ok, va. Me parece perfecto. Simón. ¿Qué te estás perdiendo el tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué onda? ¿Para el tranquilo de qué o qué? Es mi padrastro. ¿Qué? Ponte a jalar, vámonos ya. Mira, tu trajito para que te aprendas ahorita. No. Tu amorita. ¿Cuál es la madre, Miguel? No manches, güey. ¿Por qué me dices, Miguel? Respétame. Soy maya, ya sabes. ¿Qué rollo contigo? ¿Tú qué rollo o qué? No, no, tranquilo, hermano. Yo solo estoy platicando con... ¿Cuál madre? Deja de perder el tiempo. Ahorita pasó una patrulla. ¿Cuál patrulla? Aquí nadie me para. ¿Cuál patrulla? Vámonos ya, en corto. Déjese... Hermano, ¿es alcohol eso? ¿Qué? ¿Tú no es alcohol, carnal? ¿Es alcohol? ¿Qué? ¿Qué? Pues que a ti que te valga lo que sea. ¿Qué? Vámonos ya, vámonos ya. Deja de perder el tiempo. ¿Aquí, aquí, qué o qué? ¿Qué es o qué? Mira, te voy a explicar. Es que le hice un reto, hermano. ¿Le hice un reto? Le hice un reto. Le ofrecí que si querían la cajita. ¿Cuál cajita de qué? Caja de herramientas o caja de dinero. Esta es la que... ¿Y eso para qué es o qué? Mira, hermano. ¿A mí qué me beneficia? Vámonos ya, en corto. Pues la casa se está cayendo. Quiero algo para arreglarla, Miguel. Te entiende que son maya. Respeta a tus mayores. Este vato va. Oye, aparte le ofrecí trabajo, hermano. ¿Trabajo de qué? Pues de lo que él quiera. ¿De qué? Deja de perder el tiempo. Vámonos ya. Vámonos ya. Ocupamos un trabajo los dos. Vámonos ya, en corto. Mira, eso es lo que perdió. ¿Y eso qué o qué? Era para él, pero pues eligió la caja de herramientas. Así de p***o estás, güey. ¿Qué rollo o qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Pues porque no sabía qué había ahí adentro y me dio esto. Ahí podía haber nada y aquí ya tenía seguro que esto sirve para la casa. Mejor la lana, carnal. Pues no sabía. ¿Qué es lo que estaba ahí? Yo le hablo como quiera, güey. ¿A ti qué te valga de p***o, güey? ¿Estás ebrio o qué? ¿Cuál ebrio, carnal? ¿Cuál ebrio? ¿Qué pedo con este vato, güey? ¿Qué pedo con este vato? ¿Qué pedo, güey? ¿Lo conoces o qué? No, pues te está diciendo. Deja de perder el tiempo y a todo p***o. Vámonos ya a la p***a, güey. ¿Eso qué? ¿Quieres problemas o qué? ¿Problemas con qué? ¿Contigo, güey? ¿Este, güey? Ya, tranquilo. No me hables así. Si quieres, vete con él. No pasa nada. P***a 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 de tiempo. Ya, carnal. Ya, güey. Sí, nada más. Bájale y ya. Pues está bien, está bien. Ya, vámonos. Ya, en corto. No más déjame agarro esto. Oye, no, mira. Espérate un ratito, güey. Digo, habla con él. Dile que solamente es un reto. Vámonos ya, güey. Ya, ya. Tú también, ya. No lo empujes, por favor. No, no, tranquilo. No lo empujes. Vámonos ya, güey. Pero déjalo, vas. Vámonos ya. Eso y déjalo ahí. ¿Qué? Pues es que... Vámonos ya. ¿Qué, güey? Déjala ya. Fue un reto que me puso. Fue un reto que me puso. Vámonos ya, güey. Vámonos ya, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Dejas perder el tiempo, güey. No, pues está. Vámonos ya, güey. Tranquilo, no le hables así, hermano. ¿Qué? Vámonos ya, güey. Vámonos ya, güey. Oye, ¿quieres que le... Vámonos ya a la patrulla. Quieres que le... ¿Qué? Alex, Alex. ¿Quieres que le... ¿Te vas a poner así, güey? No me va a hacer caso. No, no, no. ¿Qué? No me va a hacer caso, carnal. Vámonos ya a la... No te vas a hacer caso, güey. Vámonos ya a la... ¿Qué? Respeta tu herida. Yo soy tu jefe, carnal. Me tienes que respetar. Vámonos ya a la... Tú cállate, lo se... Güey. Tú no sabes ni qué pedo. vamos a conseguir que no me quiero ir que donde lo conoces lo que los bar trabajo y no me quiero ir ahorita no me quiero ahorita te vas a meter en problemas no sé yo no quiero esto quieren pedos va wey quieren pedos ya te dije el rat ya te dije wey tu morro pu**a wey que wey tuya hermano por andar de borracho wey vas a p**as wey vas a ver wey morro pu**as wey hombre me acabas de tumbar te vas a meter en muchos problemas vayga la p**a que le haces esto ya la monos a la p**a que te las p**as por las cosas Alex agarra mis cosas ay deja mis cosas mire tu mamá que wey tu mamá cuando quiero donde quiero y cuando sea p**a porro pu**a estás metiendo en muchos problemas muchos problemas déjalo 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 Alex tranquilo 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 no te preocupes ahorita recogemos todo estás bien si te pegó te hizo algo si no estoy bien solo me tumbo pero no pasa nada te ofrezco una disculpa no no te preocupes así es de problemático siempre si mira vamos a recoger aquí rápido y sirve que platicamos de otra cosa hermano si no una disculpa una disculpa no nada que disculpa déjame recoger aquí las cosas Alex siento mucho verte así llorando en verdad sé que las cosas no han salido como tú quieres pero pues acuérdate que la vida es una montaña rusa hermano a veces estás arriba a veces estás abajo lamentablemente te toca estar pues abajo hermano con este tipo de personas que es tu padrastro que así tocó hoy no yo sé porque no te sales mejor de esa casa yo por mi mamá más que nada quiero ayudarla y quiero pero como lo vas a ayudar si está esta persona ahí pues no sé no sé la verdad yo lo que quiero es es poder llevar para mi casa no te gustaría meterle una denuncia es mucho tiempo es perdido yo lo que ocupo es trabajo y poder ayudar a mi mamá ok tu mamá que que situación me está pasando pues lleva enferma ya varios meses no tengo dinero para hacer estudios ni como hacerlo oye y de que está enferma cuéntame de que está enferma del corazón del corazón si es todo lo que sabemos ok 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 híjole la verdad es que ay no que fuerte que fuerte lo que acabamos de vivir yo ni me lo esperé me tumbó si me metió un buen golpe si no y te pido una disculpa no 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 nada que disculpar nada que disculpar créeme que así ha pasado muchas veces cuando he querido ayudar a personas que van pues por la vida ¿no? con cosas muy dentro de ellos siempre pasa algo que que reflexionar y salir adelante ¿no? y como dicen hay que tocar fondo para poder salir adelante hermano ¿tienes algún plan de vida hermano tú? pues pues ahorita no si acaso si todo va bien pues después meterme a a estudiar para poder tener una carrera ¿qué te gustaría estudiar? cuéntame pues no sé alguna ingeniería alguna ingeniería sí muy bien oye Alex cuéntame por favor siempre es así de agresivo Miguel se llama ¿verdad? sí Miguel pues pues sí más de un tiempo para acá que empezó a tomar más y y luego es que lo que no me entiendo es por qué no tomas cartas en el asunto hermano es que ¿qué puedo hacer? no sé no ¿por qué no haces algo? ¿tu mamá se pone en contra? pues es que ya a este punto ella lo defiende a veces y ella lo defiende sí bueno mira mi querido Alex ¿qué te parece si nos movemos de lugar? te quiero entregar algo pequeño pero muy significativo sí claro sí vente vamos mira aquí está la cajita tú viste lo que hay dentro ajá y la caja de herramientas pues esa se rompió las herramientas están sanas y salvas son herramientas esas te las vas a poder llevar la caja así de plano sí se partió a la mitad ahorita veo cómo me las llevo nada no te preocupes eso es lo de menos lo que me importa es tu integridad hermano lo que me importa es que tengas un buen trabajo y antes de de pasar a darte ahora sí que la buena noticia ajá te quiero comentar algo eh todo lo que vivimos desde un inicio cuando te ofrecí la caja de herramientas o la caja sorpresa ajá pues todo esto es un experimento social hermano todo 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 es un experimento social nunca te había pasado ¿cómo? o sea no 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 pienses mal no es ningún juego ni mucho menos eh yo voy por la vida como te dije hace rato ayudando a las personas que más lo necesitan sí ayudando a las personas que están eh involucradas en situaciones difíciles en su casa en el trabajo con la familia eh inclusive hasta de depresión ¿no? entonces ajá pues yo me percaté digo no es que sea yo un mago ni mucho menos pero vi en algo en ti que dije pues este chavo anda aquí en la plaza solo a estas horas de la tarde y no le vi como congruencia que anduvieras solo caminando ¿no? digo por eso me acerqué hacia ti y me dijiste que estabas buscando trabajo y pues te quiero agradecer hermano te quiero agradecer mira te quiero aparte de agradecerte quiero mostrarte algo si ves este collar que traigo aquí en el cuello ajá esto déjamelo quito espérame ahí está chavos mira ellos son parte de mi equipo es una cámara ok es una cámara la cual traigo yo aquí siempre y quiero agradecerte por haberme contado un poco de tu historia y mira te quiero hacer entrega de la cajita misteriosa que ya literal ya no es misteriosa ya sabes lo que hay dentro y ¿de verdad? si hermano es para ti es para ti es para que para que puedas utilizarlo en los estudios para que puedas pagar los tratamientos de tu mamá para que puedas comprar lo que necesites ¿cómo ves? pues no tengo palabras para para esto muchas gracias por mira si quieres vente para este lado porque se está poniendo medio agresivo otra vez viene otra vez Miguel hazte para allá hermano hazte para allá si no quieres problemas hazte para allá sabes que háblale a la patrulla por favor por favor háblale a la patrulla se está poniendo algo agresivo mira bueno vamos a hacer esto rápido esto es para ti hermano es para ti muchas gracias no tengo palabras para no 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 hay que agradecerte y referente al trabajo referente al trabajo lo tienes hermano de verdad en lo que tú quieras y necesites tengo muchos amigos que son tienen empresas las cuales se están buscando siempre continuamente empleados y no viene verdad ¿ya se fue? ya se fue? ok uff que susto me dio hermano de verdad aparte que me dio un tremendo golpe esto que está aquí es el contrato hermano quiero que veas mira para que no veas que es mentira ni mucho menos ok mira contrato laboral por un año ya después de ahí si tú decides firmarlo pues formas parte de la empresa en la cual están buscando empleados y pues ¿cómo ves? ¿te interesa? pues por supuesto esto está arrugado esto es como para que lo veas que es verdad ya tendremos un contrato nuevo ¿verdad? claro ¿cómo ves? ¿le entras? por supuesto que sí no hombre muchas gracias hermano no me resta más que darte un fuerte abrazo vámonos te invito una otra coquita algo de comer te parece vaya esta vámonos vámonos disciplina y respeto